Hola amigos de Diario La Prensa, muchísimas gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Soy Juan Francisco García y hoy nos encontramos en el estadio Food Truck Park aquí en San Pedro, Sula, donde vamos a conocer un restaurante del cual se van a enamorar si son amantes del queso. ¿Me acompañan? ¡Excelente amigos! Y ahora me encuentro con Belinda Velázquez, que es uno de los integrantes del equipo del restaurante llamado Seixis, aquí que nos va a dar esta entrevista. ¿Cómo está Belinda? Mucho gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias a usted por recibirnos aquí en este restaurante llamado Seixis, este nombre bien peculiar, ¿verdad? Así es. ¿De dónde sale el origen de Seixis? ¿Cómo se crea la idea de este restaurante dedicado al queso? Así es. Nacimos de una idea, ¿verdad? De un viaje al extranjero donde probamos deliciosos fundidos de queso y dijimos San Pedro, Sula, merece una opción de comida así. Que realmente es algo nuevo creo en la ciudad y un restaurante bastante distinto a los demás. Somos el primer restaurante especializado en fundidos de queso y raclets. A ver, cuéntenme un poco acerca del menú que puede encontrar la clientela en este restaurante Seixis. Nuestra especialidad son los fundidos de queso. Además, tenemos los raclets sandwiches y las raclets fries. Se llaman raclets sandwiches porque servimos el sándwich que es un pan artesanal sobre, derretido a una bola de queso en una racletera y así los diferentes acompañantes que podemos agregar al raclets sandwich. Nuestras papas fritas se llaman raclets fries porque también pueden ser papas fritas o papas cambray, todas derretidas sobre una deliciosa capa de queso. El queso es un queso gruyere, quesos importados en una racletera. No sé usted, pero a mí solo de escuchar eso ya me dio bastante hambre. Pero Belinda, también cuéntenme un poco, ¿cómo ha sido la respuesta de los sanpedranos con esta idea de restaurante tan original? Pues estamos encantados. Les damos la bienvenida a todos y agradecemos porque esta Navidad fue un éxito en la inauguración. Los esperamos a degustar nuestros deliciosos fundidos de queso, raclets papas y también nuestros raclets sandwiches. Perfecto, Belinda. Ahora vamos a pasar pues a conocer un poco de estos platos, ¿le parece? Excelente, bienvenidos. Muy bien, amigos, ya me encuentro con Belinda y estos platos, Belinda, ya están servidos y allá viene, Belinda. Se llama Edis. ¿Y el platillo, cómo se llama? Bueno, aquí los invitamos a degustar nuestro fondue say cheese, un fondido de queso. Este es un fondue, un platillo exquisito a base de deliciosas mezclas de quesos importados, gruyere y emmental. Está acompañado de pan artesanal, tomate cherry, brócoli, carne de res estilo New Yorker y champiñones frescos. El objetivo de esto es colocar su tenedor y introducir el pan o cualquiera de sus guarniciones dentro del fundido de queso. Y recuerden, no deben de dejar caer su comida dentro del caquelón, ya que el que lo haga y queda ahí adentro, paga la cuenta. Ah, ese le toca pagar la cuenta. Así es, la ronda de bebidas. Ah, está buena esa deña. Así es. El fondue say cheese o el fondue nació en siglo XVIII y este es el caquelón. Este es el reshort que mantiene calientito y a punto de cocción su queso para poderlo de... Belinda, una buena opción para entre amigos, entre familias, también poder compartir. Nos llama a la camaradería y a compartir. Ok, ahora pasemos a este plato. Cuéntenme un poco acerca de este platillo. Los invitamos a degustar lo que son las papas raclette o raclette cambray. Estas son papas cambray cocidas y luego a la plancha van sobre una cama de queso derretido, queso gruyere. Y en esta ocasión los servimos con dos salsas de la casa. Nuestras salsas son mezclas de ingredientes exclusivos para say cheese en colaboración con el chef Omar Castillo. Aquí los invitamos a degustar la salsa de maracuyá y ajo, además de eso cebollín picado, tocino y lo acompañamos con chorizo y un poco de champiñones. Muy bien, y este Belinda es un sándwich, ¿no? Este es el raclette sandwich, que es un pan artesanal, chiavata, que va derretido sobre carne, estilo de cortes New Yorker, y va sobre nuestra base, salsa de chimichurri y dos salsas de la casa. En esta ocasión el chef ha escogido para ustedes la salsa de habanero y maracuyá, acompañada de papas fritas. Se mira todo realmente espectacular y estoy seguro, Belinda, que nuestros internautas que nos están viendo en este momento ya se les abrió el apetito y van a venir aquí a say cheese. Pero Belinda, quiero que ahora hay una invitación para todos nuestros espectadores de que vengan a probar este restaurante bastante original aquí en el Estadio Food Truck Park. Bueno, los invitamos, estamos en el Estadio Food Truck Park en Barrio Los Andes a degustar los platillos de say cheese. Muy bien, ¿cómo los pueden encontrar en las redes sociales? ¿Tienen? Sí, claro, síganos en las redes sociales say cheese.hn. Ok, ¿y qué horarios tiene la atención, Belinda? Los horarios en general son horarios ya establecidos por el parque de martes a domingo. Ok, ¿mártes a domingo qué hora exactamente? De 5 de la tarde a martes, miércoles, 10 de la noche, jueves, viernes, sábado, 12 de la noche, y los domingos son domingos familiares, de mediodía hasta las 9 de la noche. Ok, súper bien, Belinda. Y a todos ustedes, amigos, muchísimas gracias, a usted también, muchísimas gracias por recibirnos en su restaurante say cheese aquí en San Pedro Sula. Una opción bastante original y pues completamente única para deleitarse y sobre todo para aquellos amantes del queso. Y con el permiso de todos ustedes, yo me voy a quedar aquí con Belinda. Vamos a devorarnos todo esto. Vamos a... Hoy se vale engordar, Belinda. Se vale. Todavía es reciente, el año nuevo, así que se vale pecar, ¿cierto? Así es. Recuerden, busquen el rótulo amarillo y digan cheese. Perfecto, amigos. Muchísimas gracias por conectarse. Los invitamos a que nos dejen su like y recuerden compartir este video y será hasta la próxima.